Ok, antes de que comience a cortarle el cabello a mi hijo, quiero decirles algo. No soy estilista, sí estudié hace unos... ¿qué le dan? Samuel, 11 años. 11... pues hace 11 años, cuando él estaba recién nacido, yo comencé a estudiar, pues, belleza. Y el último de los cursos que me faltó tomar fue exactamente ya el corte de caballero y de dama y de niño y todo eso. Pero a mí me gusta mucho cortarles y, bueno, siento que he mejorado un poquito a como antes cortaba el cabello. Entonces, hoy es ese día y, bueno, pues vamos a cortarle el cabello a Samuel. Voy a comenzar desenredándole un poquito el cabello porque, como lo tiene así como chinito, luego se le enreda con la máquina y es cuando sufre y se pone a llorar. Bueno, no llora pues, pero sí siente como el jalón y eso es lo que a él no le gusta. O sea, entonces ya no tomé yo ese curso, pero a mí realmente algo de lo que me gusta y me apasiona mucho es poder cortar el cabello. Entonces, a mis hijos siempre les he cortado el cabello desde que han estado pequeños. Obviamente también los he llevado a salones que les cortan el cabello. Entonces, pues en esta ocasión se los voy a cortar a Samuel porque sí ya tiene bastante crecido el cabello porque no quiere acortarse el cabello. Y, pues bueno, de esa parte pues lo respeto, ¿no? Yo a lo mejor a mí me gustaría siempre que estuvieran con el cabellito siempre bien, bien, bien cortado. Pero, bueno, a él no. Hay momentos que no quiere cortarse el cabello, que se lo quiere dejar así. Y, pues, el día de hoy me dijo, mamá, hoy quiero que me cortes el cabello. Quiero decirles algo, amigos, que, por ejemplo, aquí está Mateo y acá tengo a Samuel. Ahorita ya se bañó, ya después de su corte de cabellito y todo. ¿Te gustó tu corte? ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Te lo dejé mejor o peor que las otras veces? Mejor. Mejor. Es que la verdad luego sí lo, no sé, como que le corto mal el cabello porque les digo, yo ya no tomé esa parte del curso. Pero me gusta mucho y la verdad muchas veces he pensado como en estudiar esa parte de barbería, eso, para aprender para mis hijos. Pero hay algo que quiero decirles, algo que Samuel desde muy chiquito le ha gustado mucho lavar sus tenis. Incluso, este, la primera vez que los lavó, los dejó así súper, 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 súper blancos y todos nos quedamos así como que los dejó bien bonitos. Entonces, empezó como a gustarle esa parte y pedía que, este, pues, que le diéramos los tenis de la casa para que pudiera lavar los tenis también, este, de los demás. Y ayer él lavó sus tenis y Mateito, pues, ahora sí que tanto los padres como los hijos somos ejemplos y Mateo vio que su hermano estaba lavando los tenis y eso y él quiso también lavar sus tenis y la verdad los dejó muy bien. ¿Verdad, Mateo? Sí. Dejó muy bien sus tenis, la verdad también, este, los dejó limpios y yo no los lavo, no porque a lo mejor por fujere y eso, no, la verdad, o sea, los deja muy bien Samuel, miren, aquí tiene una, vean, yo creo que parece nuevecito el tenis, se lo damos ahí, pero vean, vean. Y este, y toda lavo, este, otro par de tenis también, miren, o sea, los lavo súper, 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 súper bien. Sus tenis y es algo que a mí me gusta que, pues, que hagan, ¿no? O sea, si algo le llama la atención. Como niños, pues yo creo que hay que dejarlos y a lo mejor, pues, nosotros, nosotros como padres sabemos si es bueno o malo, este, tal vez que hagan eso. Miren esto, los lavo Mateo. Y vean, los dejo bien bonitos también, la verdad. Ya sabe, lavar Mateo sostén es ahora. Ahí está Samuel ya estrenando su nuevo corte de cabello. Pero bueno, espero que estén teniendo un bonito día y ahorita en un ratito más nos vemos por acá. Miren, quiero enseñarles algo que está haciendo Alan. Mi hijo tiene su local. Ven acá, Alan. A mí me gustaban las cosas, pero no así. Vean, Alan tiene, tiene su local y yo, por ejemplo, no he ido a apoyarlo en estos días. ¿Qué tendrá, como una semana? No, Max. Ajá, ¿cuál es más? Dos semanas. ¿Por qué me quiere? Como tres. No es cierto, dos semanas. Tendrá como dos semanas que no he ido con él a apoyarlo porque he estado ocupada haciendo cosas y no he podido tener el tiempo de ir con él, pero bueno, tendría que estar allá. Y me dice, mami, he estado comprando carritos, vi unos carritos en el súper y eso, pero, según yo, eran como tres carritos que ha comprado. Entonces, ahorita llego a la casa con Evelyn. Ustedes ya saben quién es Evelyn. Y me dice, cierra los ojos, ma. Yo estoy aquí, pues, en la computadora porque estoy editando videos para ustedes. Entonces, cierro los ojos y vean nada más todo lo que ha comprado, según yo, en mis tres días. Que según me ha dicho él, que ha comprado carritos. O sea, vean nada más todos los carritos. ¿Sí son todos? Sí. O sea, todos los carritos que ha comprado en... Pues, no sé, según yo, como en tres días. Digo, están muy padres, la verdad. Esa es una edición de películas. Miren, vean. Bueno, edición de películas, videofuegos, eso. Yo a esto no lo entiendo, él sí lo entiende. Incluso había subido unos videos a TikTok y tuvo muy buenas vistas y se emocionó con todas esas vistas. Vean este, este está bien padre. Es un Corvette. Este está muy bonito. Yo había uno chiquitito que me gustó también. Ah, y este, miren. Se ve bien padre. Bien feo, llegué allá al super y ya estaban ahí todos los acaparadores. Se llevaron como 10 de los del Barbie, como 10 de estos, se llevaron como unos 15 de estos. ¿A poco? Por personas que estaban llevando. ¿Y se los dejaron? Pero les avisan los trabajadores, porque yo la de seguridad me dijo. Dicen, no, es que ellos ya le avisan y por eso llegan y ya saben. Sí, pero yo quería de Barbie. ¿Y los venden, Ana? Sí. ¿Los revenden, no? Sí, porque los de esos de Barbie se dan como en 130 pesos cada uno. Igual esos, estos de Star Trek igual. Los de Batman igualan como en 80 pesos. Estos igual. Los Treasure Hunt, que son estos. En este, este sí, yo se lo compré, este sí me dijo, mami, que no sé qué es de colección. Y bueno, se lo compré, la verdad sí está muy bonito. Estos son Treasure Hunt. ¿Este costó creo 115? Sí. Pero vean cuantísimos carros. Este, estos de acá son Treasure Hunt. Y yo me acuerdo que cuando estaba chiquito yo siempre le decía y no, ah, no quería. Son más difíciles de conseguir, porque son mejor diseñados. Jugaba mejor con las cajitas de los, de los regalos que con los juguetes. Y vean ahora, ay, miren, este se ve bien padre. Esta es la versión de esta, pero normal. Pero tenlos en realidad, ¿no? No, miren, este se ve muy padre. Y este es como el que les digo que es de colección. Mira, mi patineta. Tengo mamata bien padre. Este me va a tener un carrazo, pero... Miren, vean, esta navecita también está bien bonita. No, no, tenía celo ahí bien. Sí, muy bien, sí, eso. Está padre. Yo fui. Ese también me gustó. No, tú señalas, ok. Amigos, ya llegué a mi casa. Salimos, fuimos al centro. Mi hijo me llevó. Y bueno, de ahí fuimos a Sam's. Tenía que ir a Sam's y a Cochco a hacer unas compras para la cena del fin de año. Pero ya no me dio tiempo ir a Cochco. Espero ir mañana, primeramente Dios. Y fuimos a Sam's. Compramos algunas cosas. Pero también tengo que contarles algo. Yo me fui con mi hijo en la moto y le dije a mi hijo, háblale a mi hermano que vaya por nosotros para comprar. Porque me dice mi hijo, mamá, no te vayas a llevar muchas cosas porque traemos la moto, no nos va a caber. Le dije, ay, pues compramos y ya que venga por nosotros le hablamos para ver dónde está. Y ya le marcamos a mi hermano y estaba con mis sobrinos también. Y pues sí, que llega Sam's y todo. Yo fui a otras cosas rápido a Walmart. Y ya nos vinimos aquí a la casa. Llegamos y mi hermano bajó una llanta, una llanta que traía al suelo. Y yo venía con una bolsa grande. Y no sé cómo me caigo en frente de mi sobrina. Que me le caigo encima, me caía en la camioneta. A mi sobrina se le cayó su teléfono ahí en el carro. Gracias a Dios, no fue en el suelo. No se le tronó la pantalla ni nada. Pero bueno, fue como que un momento de risa y de estarnos, bueno, de que se burlaran de mí. Pero como les digo, no pasa nada. Eso es padre, la verdad. Ah, bueno, también me acuerdo. Mi sobrino, cuando estábamos metiendo las cosas a la camioneta, mi sobrino Estela lo dice, ay, tía, la cajuela. Y yo me hago así porque dije, ay, se vino la cajuela en frente de mí. Pero no, o sea, en verdad que les encanta a mis sobrinos, a mis hijos, a mis hermanos hacerme bromas. Hasta a mi mamá también. La verdad somos así como que mucho de hacernos de bromas y tomamos las cosas bien. Pero bueno, déjenme mostrarles. Les voy a mostrar todo lo que traje. Déjenle, doy vuelta aquí a la camarita. Y bueno, estas son cosas, ya algunas cosas ya las habíamos comprado. Y ahorita hay unas cosas que nos hacían falta. Compramos costilla porque queríamos hacer pierna, pero ya no, este... Bueno, todos botamos, o casi todos botamos porque hiciéramos costillas. Entonces, mejor comprar para hacer costillas. Compramos el pan molido para los romeritos. Ya habíamos comprado también bastante espagueti, pero la verdad estuvimos haciendo. Entonces, tuvimos que comprar más. Compré el queso Philadelphia porque quiero hacer como una tabla de quesos. Que es la primera vez, la verdad, que voy a probar y hacer una tabla de quesos. A lo mejor no con todos los quesos. Y eso, mañana en Sam's, en Cochco, perdón, espero poder encontrar unos quesos. Pero compré este, el jamón serrano, que también es la primera vez que voy a comprar. El salami sí he comido, pero, pues no sé, de esta marca no. También compré esto que a mí me gusta mucho hacer. Este, el sushi. Y estas también que son unas sobleas de arroz también, que saben muy, muy ricas. A mí me gustan mucho. Bueno, yo pensé que no estaba grabando, pero sí, sí estaba grabando. Pero bueno, estas todas las compras, como les estaba diciendo. Estas las voy a ocupar para hacer la tabla de quesos. Estos frutis, la verdad. Son muy... Pues tenía muchísimos, muchísimos. Bueno, no, creo que es la primera vez, mejor dicho, que les compro una, este... Unas... Unos frutis porque la verdad nunca les he comprado a mis hijos. Pero dije, bueno, van a venir mis sobrinas y todo. Y yo dije, sería padre que tomara. Y también compré este... Unos doritos. Unos... Doritos. Unos doritos. Y unos... ¿Y unos qué, mi amor? ¿Cómo se llaman? Unas... Unas papas de queso. ¿Cómo se llaman, papá? Ay, unas papas de queso. Mira, ahí está mi hijo. Unas papas de queso. Unos rufles con queso. ¿Qué más compramos? A ver. Dinos, ¿qué más compramos? Unas... Bebidas. Unas bebidas, unos frutis. ¿Qué más? No. Pan bimbo también compramos porque, bueno, estos los comemos más que nada. Luego, al siguiente día. Ahorita, mi amor. Sí. Y este... Él este para hacer también, eh... La ensalada de manzana. Compré unas servilletas. Estas servilletas. Ya tengo otras servilletas, pero... No sé, estas las vi y estaban bonitas. Y la verdad, también estaban en descuento. Estaban en 80 pesos. Se me hicieron súper bien. Compré esta leche porque... Bueno, si tú pura cotzco, entonces... Para mañana, aunque para tener... Quitan a mis hijos. También compré las latasitas de Campbell's. Compré otras lecheras, otras clavel. Porque ya habíamos comprado también por paquetes. Pero estuve haciendo la lista. Que ahorita también les voy a enseñar la lista. Había hecho la lista de lo que iba a comprar. Digo, perdón, de las cosas que iba a hacer. Entonces, según yo el cálculo, pues esto. Y bueno, estos se los compré a mis hijos. Unas figuritas. Este, que son de Lego también. Unas galletas para hacerlo de la tabla de queso. Este... Ay, le quiero poner queso panela. Porque a mí me encanta el queso panela. El perejil que mi mamá me encargó de ahí. Compré unos cubiertos. Porque... Este... No tenemos cubiertos. A ver qué te doy. Vale, y a Lala, a ver si quiere también. Ruchi. Este... Y se han ido perdiendo los cubiertos. Mira. Y vi estos. Y me gustaron. Entonces los vamos a probar. Porque la verdad nunca los... Bueno, nunca me has comprado antes eso. Vamos a ver. Papel aluminio, porque también ya nos hacía falta. Compré las manzanas. Compré la crema. A mí me gusta la marcal pura. Pero bueno, esta también es buena. No había. Y entonces me traje esta. Compré las uvas para la tabla de quesos. Compré kiwi. Compré puré. Y compramos unos refrescos también para tomar ese día. Bueno, pues ya lo que les enseñé es todo lo que compramos. Mañana me quiero ir al mercado con mi hijo Alan. Yo creo que nos vamos a ir como a las 5 de la mañana. La verdad me gusta mucho irme temprano. Porque también él tiene que irse a su negocio. Entonces tenemos que irnos temprano para que él le dé tiempo. Sí, papi. Para que le dé tiempo e irse a su trabajo. Y les comenté de la lista. Miren, esta es la lista que hice de todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, espagueti blanco, espagueti verde, puré. Unos baguettes que a mí me gustan mucho que los hago con aceite de oliva, perejil y ajo y todo eso. Pavo, ensalada de manzana, costillitos a la barbecue, ponche, alcachofas, bacalao, gelatina, romeritos, pastel. Las piñatas. Y creo que ya. Pero a mí me gusta así ponerlo porque, bueno, ya siento que tengo como un orden en todo. De lo que ocupamos en las cosas que se van a hacer. Entonces voy palomeando lo que ya se compró y eso. Ahorita también voy a palomear aquí. Pero también en mi celular tengo una aplicación que es para hacer como tu lista del súper y eso. Entonces ahí también. No me di cuenta que no me llevé tanta batería en el celular. Y la verdad se me acabó porque lo estuve ocupando mucho. Entonces ya no la pude usar. Le tuve que mandar alguna de las cosas que había escrito ahí por WhatsApp. Se las mandé a mi Hualan para que ahí estuviéramos viendo. Y bueno, a final de cuentas salí comprando creo que más cosas. De las que no necesitaba. Ejemplo, los amigos. ¿Qué más? El frutzi. Las servilletas. Porque bueno, también ya tenemos servilletas. Tenemos otras servilletas. Pero me gustaron. Y dije, bueno, las voy a llevar. Pero, pues ya. Ya se me cansó el brazo, amigos. Bueno, eso fue lo que compramos. Eso fue lo que hice el día de hoy. Ah, también les voy a decir. El otro día mi hijo había ido también a un súper. No voy a decir el nombre. Pero en la paquetería le quemaron su mochila. Y este, le quemaron su mochila. Y mi hijo dijo, ah, ya está bien, no pasa nada. Pero llega a la casa. Y, o sea, a mí no me agradó. O sea, el que él tan fácil dijera que no pasaba nada. Miren, vean. Ya están ahí armando. Cada quien sus legos. Ahí están. Entretenidos. Bueno, la cuestión es que yo mandé un escrito a este supermercado y todo. Y según ellos hicieron revisión y le hablaron a mi hijo por teléfono y le dijeron que no. Que era imposible que le hubieran quemado ahí su mochila. Que no tenían, este, pues nada que pudieran quemarlo y nada. O sea, y le dijeron que no, que ya se iba a cerrar el caso mejor. Le colgaron y ya. ¿No? Y. Ya, o sea, lo que le dijeron. Ay, pues es una mochila. O sea, pues la puedes comprar. O sea, no son ni caras las mochilas. Y mi hijo le dijo. ¿Qué le dijiste, Salad? Que es una mochila de más de dos mil pesos. Y mi hijo le dijo, es que es una mochila de más de dos mil pesos. O sea. Y. Ay, miren, no sé la verdad si se vea mal o no lo que les estoy diciendo. O cómo lo tomen ustedes. Pero, digo, mi hijo le está echando ganas a tener su propio negocio. Su propio local. O sea, hacer su propio emprendimiento. Y son cosas que él ha estado comprando. O sea, de él. O sea, que se ha estado esforzando por comprarse sus cosas. Y él dijo, pues ya no pasa nada. ¿No? A mí no me agradó. Porque le digo, mi hijo, es que no puedes hacer. O sea, hay cosas que, o sea, a las cosas hay que tenerle un valor y un sentido a las cosas. O sea, no es como que, pues compro esto y ya. Ah, pues total, no importa, ¿no? O sea. O sea, lo que quiero es que esa parte lo aprenda. Porque no se le puede hacer las cosas tan fácil. O sea, no es tanto a lo mejor el valor de las cosas. Sino simplemente el que puedas pelear por lo que es tuyo. O sea, y pelear no me refiero a golpes ni nada de eso. Pero simplemente enseñar a que las personas te respeten y valorar las cosas. O sea, no sé. No sé, la verdad. Pero bueno, ahí ustedes, si gustan, pueden ponerme en la cajita de los comentarios qué les parece o qué. No sé, a lo mejor yo estoy así como mal. Y miren, esta es su mochila. Y vean. De aquí está quemada. Yo le digo a mi hijo que esto lo quemaron con alguna pistola de silicón. Entonces, yo le digo a mi hijo, esto te lo tuvieron que haber quemado yo creo con una pistola de silicón. Porque todavía estaba pegado esto con esto. O sea, y mi hijo nada más de local se fue a esta tienda de parte mental. Porque a mi hijo le encantan los carritos. Entonces, se fue a buscar a ver si encontraba carritos y eso. Y dejó la mochila ahí y ya cuando regresó pues ya estaba quemada. O sea, él enseguida se dio cuenta que le habían quemado la mochila. Y en ese momento sí habló, sí lo dijo, lo expresó. Pero pues le dijeron que no, que era imposible, que porque ahí no tenían nada. Entonces, lo mismo que le dijeron ese mismo día, después de que yo hice un reporte. Pues le volvieron a decir lo mismo a él por teléfono. Y no sé. No sé. Digo, sinceramente, coraje y eso no tengo. ¿No? O sea, en ese momento cuando me llegó y me contó mi hijo que fue hace como cuatro, creo, cinco días que pasó esto. Pues sí sentí feo, ¿no? Porque yo digo, pues, miren, a veces cuando nuestros hijos nos piden algo, pues nosotros como padre les compramos, ¿no? Y si se les rompe algo es como que, papi, no pasa nada, ¿no? O sea, pues las cosas van y vienen y eso, ¿no? O no sé, se te cae, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? De repente se les cae el vaso en la mesa y es como que, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, se trae el trapo, se limpia y ya, o no. O ciertas cosas que pasan así. Pero, por ejemplo, aquí yo sí, en ese aspecto sí sentí feo porque digo, mi hijo, pues, pues está luchando, ¿no? Por tener sus cosas, por estar ahí en su negocio, por echarle ganas, por aprender muchas cosas que a lo mejor no sabía o hacerse de habilidades que tampoco no las tenía. Y, no sé, o sea, que aprenda más que nada esa parte del valor de las cosas, o sea, y, no sé, amigos, no sé, no sé. Pero bueno, ustedes díganme, este, si piensan que yo estoy mal, la verdad no hay ningún problema si alguien me dice, no, pues es que estás mal, este, creo que, pues no sé, ves las cosas de otra manera y eso, díganmelo, es válido, es parte de todo esto. Yo les comenté que mis videos iban a ser de mi vida, de mi vida diaria, de lo que pasa en mi vida y, o sea, que en eso quiero decirles, no le estoy dando el valor a las cosas, sino simplemente el hecho de que mi hijo no se le haga tan fácil no valorar las cosas, ¿no? Y a lo mejor es porque, pues él está acostumbrado a que si quiere algo lo pide, mamá, quiero esto y se le dan las cosas, ¿no? O mi mamá, pues también le compra cosas y eso, ¿no? Y a mis hijos, mis hermanos, este. ¿Me santo esa? Pero, o sea, es que él aprenda el valor de las cosas, o sea, tienen costo y, pues no sé, creo que ya me extendí mucho con este tema, la verdad, pero, como les comento, déjenme ahí en la cajita de los comentarios, ustedes, ¿qué piensan? Yo es por mi hijo, o sea, que él aprenda a valorar las cosas, a que se dé cuenta que aunque tenga un trabajo y un negocio que le esté dando, no es de que venga y no valore, ¿no? Porque, pues él, aparte de que está estudiando su carrera, está también a la par, pues, con su negocio, ¿no? Me dijo que quería ponerlo, que no sé qué, y, pues le dije, pues va, pues vamos a buscar, busco local. No me voy a llevar más con este video, solamente, pues quería compartirles esto, espero que les esté gustando muchísimo los videos, la verdad, yo me estoy divirtiendo mucho en hacerles todos estos videos, en estarles compartiendo mi vida a diario. Y yo creo que voy a dejar el video hasta aquí, el día de hoy, y, bueno, pues espero verlos para mi siguiente video y recuerden que están en su canal, Yorela Vlogs. Le doy gracias a cada una de las personas que se han estado suscribiendo a mi canal, porque la verdad ya vi y ya se estuvieron suscribiendo más personas y eso me da mucha alegría. No sé si sea a lo mejor por estos videos nuevos, o por los shorts, o por las otras plataformas que utilizo, no lo sé, la verdad. Pero me pone muy contenta, tampoco sé si a lo mejor sean que estén llegando por los videos antiguos de la tienda, no lo sé. Pero me pone muy feliz, la verdad, me pone muy, muy feliz. Y creo que tengo contenido para hacer mucho, la verdad, porque están surgiendo muchas ideas, muchas cosas. Y no sé, eso me motiva, me alegra muchísimo, la verdad, porque, como yo les he dicho, a mí me encantan las redes sociales. Me gusta mucho, pues, hacer amistades de otros países, de otros lados, pues, que a lo mejor yo nunca me imaginé poder conocer. Y eso me gusta mucho, la verdad, me agrada mucho. Me hace sentir muy bien. Y, pues, espero que también ustedes estén muy bien. Y, bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Y recuerda que no te olvides de sonreír mucho, 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 mucho. Y que la vida es un regalo de Dios. Y nos vemos para nuestro siguiente video. Y recuerda que estás en tu canal, Yorela Vlogs. Nos quiero mucho. Bye. Nos vemos hasta la próxima. Chau.